Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Me llenas, cómo me llenas Y me llenas, cómo me liberas Y me llenas, cómo me llenas Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Quédate un momento así Si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si los forzas se marchitan Sin tener principio Llegas a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me tocas Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Y mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si los forzas se marchitan Sin tener principio Llegas a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me tocas Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí y lloro. Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Que lloro sin ti, que lloro sin ti. Que lloro sin ti, que lloro sin ti, que lloro sin ti. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches recientes. Entra en mi vida, yo te abro la puerta. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches recientes. No, 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 no. Entra en mi vida, yo te lo ruego, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Te lo ruego, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Necesitarte luego. Amén No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón lo piensa No, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir y por favor No me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir y de vivir Seguir así, seguir así Seguir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Si ya no sientes mucho Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas ¿Cómo me llenas? ¿Cómo me liberas? Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas ¿Cómo me llenas? ¿Cómo me liberas? Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que me da la luz que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Oh 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 Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que El amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchitan Sin tener principio Llegas a su final Ahora tal vez lo puedes entender Ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo forzas se marchitan Sin tener principio Llegas a su final Ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Y lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Y lloro Y lloro Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Y yo te dormí Y yo te dormí Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Te ruego Buenas noches Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Ya no existe Nadie más Después de este tiempo Juntos No puedo volver Atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te amo Luego Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos Fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá Noches desiertas No habrá Noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Amén No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le has servido la razón Al corazón, el corazón lo piensa No, mi vida, para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Seguir así, seguir así Seguir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Suelta mi mano ya por favor Te entiendo pero entiendo Te entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me detengar Entiende que me detengas el dolor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Altyazı M.K. ¡Suscríbete! 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 Estos días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!